Hoy voy a hablar de un tema muy importante en México y es el deporte, y en especial el tenis. Toda persona que estudia un deporte con el bienestar y con la salud va a estar de acuerdo con que practicar un deporte de vez en cuando es necesario para tener una buena salud. Cuando el deporte es combinado con un medio tralenseado, el tenis es un deporte con mucho beneficio. Te da mucha coordinación ya que utilizas todo el cuerpo cuando lo entrenas. Te da agilidad porque haces muchos cambios de direcciones muy rápidos. Te da densidad y fuerza en los huesos. Y te da hábitos de nutrición, forzándote a alimentarte bien. Y además, el tenis es un deporte que te da un cuerpo con capacidad de realizar muchos deportes y estético. Estas son sonidas de las ventajas de practicar el tenis. Sin embargo, como toda actividad física, hay que tener mucho cuidado cuando realizamos porque todo es el deporte. Crea cansancio en los músculos y en los huesos. Y también en la parte mental. Hay que realizarse los pasajes de vez en cuando. Para relajar los músculos y que los huesos queden en su manera. Para la parte mental, uno realiza harta cuando hace el mismo con el tiempo. Entonces, lo que se debe hacer es básicamente másclarlo con otros deportes y de ese entorno. Ahora, el tenis es el deporte a mí no se vive en el estado. Sino que también hay que forzar al novio, capacidades y experiencias que el hueso se envía. Cuando se practica del deporte y del deporte viviente, que se han aprendido en un proceso, hay veces que se tienen que lidiar con la situación inconsciente. A veces también, uno tiene que vivir solo y aprender a realizarse cuando tiene que hacer sus cosas y sin su trabajo. El deporte se desarrolla para todos los aspectos de la vida. Pero, uno tiene que ser el deporte.